Bueno, hay varias anécdotas, desde luego con mi hermana gemela siempre va a haber anécdotas, aquello que te confundan por todos lados y que, nada, mándale, entrevista a ella, pues entrevista a la otra, da igual, pero sobre todo ha habido alguna anécdota dentro del campo que, yo soy un poco desastre, se me olvidó la camiseta, tuve que jugar con la misma camiseta que Lucía, la verdad es que era un partido amistoso, pero bueno, teníamos que grabarlo y íbamos las dos, salíamos de delantera las dos, el mismo palo, la misma cinta de pelo, las mismas zapatillas, todo exactamente igual, misma camiseta y el pobre chico que nos tenía que hacer los vídeos para luego enseñarnos lo que habíamos hecho bien cada una, tenía un lío monumental, entonces nos mandó unos vídeos que no salíamos la que teníamos que salir ni, bueno, la verdad fue muy divertido.